¿Cuál fue la oportunidad de ganar la libertad? Para poder sumar las tres otra vez y pensar en algo más importante. En el descanso le pregunté y me dijo que yo me apoyé y yo le dije en ningún momento que no pasó eso en ningún momento. Después le pregunté a Lelínima y me dijo que él no vio lo que pasó, que para él también fue un gol lícito. Y un resultado justo, porque como te dije, nosotros no adelantamos en el marcador, se nos anuló. No sé por qué, como ya expliqué. No soy el dueño, la verdad, como le dije, a un colega tuyo, pero creo que fue un gol lícito y que iba a ser otra la historia si se le convalidaba ese gol. Y nosotros nos íbamos primero en el descanso con el 1-0, creo que iba a cambiar mucho. Libertad iba a salir a buscar más y nosotros aprovecharíamos de contragolpes. ¡Gracias! ¡Gracias!